Yo no tengo miedo, yo lo que tengo niña es un plan secreto, que es muy difícil, que no nos salga. Tengo las venganas, yo te quiero ver en la mañana susurrándome a la espalda, yo no tengo el beso, que logre que te rindas y me abraces y que todos los miedos se me vayan. Yo no tengo el arte, lo que tengo es algo en la piel que mata tu alma, y yo no tengo nada, si me da la vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada, pero te miro a los ojillos. No tengo nada, pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti, y yo no tengo nada, solo a ti. Y yo quiero abrazarte, quiero dormir contigo y despertarme abrazándote. La espalda, para no olvidarme, lo único que quiero es que tú me nombres y que todos los miedos se me vayan. Yo no tengo nada, yo no tengo nada, si me da la vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada, pero te miro a los ojillos. No tengo nada, pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti, y yo no tengo nada, solo a ti. Yo no tengo nada, si me da la vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada, pero te miro a los ojillos. Yo no tengo nada, pero te miro a los ojillos, niña, yo no tengo nada, pero te miro a los ojillos. Yo no tengo nada, pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti, y yo no tengo nada, solo a ti. Yo no tengo nada, solo a ti. Yo no tengo nada, solo a ti, y yo no tengo nada, solo a ti. Se me da la vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada, solo a ti.